¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ya fui a llevar a Paloma a su trabajo... Son las 7 de la mañana, chicos... Y pues entre la noche, entre el dormir, toda la noche estoy despertando, no puedo dormir, me estoy moviendo, las dolencias, chicas, ay no, chicas, díganme, díganme quién como yo, que, o sea, cuándo se iban a imaginar tener en su buro este chingo de medicina, que el vapor, que las pastillas para dormir, que la pastilla para la dolencia, que, bueno, ya mi buro es de, ya es una farmacia, antes, bueno, cuando de muchacha, pues que la, 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 la lamparita de la luz, que la foto, que algún osito, pero cuándo me iba yo a imaginar que iba a tener ya ahí la botica, 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 botica o la farmacia, ya llena de todas las medicinas habidas y por haber, ya todos les duele algo, ama, ¿tienes pastillas para esto? Sí, aquí tengo, ya nada más vuelto para un lado y ahí tengo todo lo que se ocupa, remedios de todos, ay no, chicas, de verdad, es que el cansancio, tanto trabajo, uy, perdón, perdón, chicas, hoy no amaneció nada de frío, o sea, no se le entiende este tiempo, días atrás estuvo bien fresco, frío, frío, feo, y yo de todas maneras ando con mi, con mi sudadera pachona que compré en Walmart, que se las había enseñado, y pues nada, ahorita estoy aquí tomándome un café para despertar, miren mi taza, esta, esta taza la compró el ruso, así como para darse cariño él solo, ay no, mi viejo, qué barbaridad, sea por Dios, y pues nada, chicos, este, aquí arrancamos el vlog de hoy, yo ahorita estoy esperando que se llegue la hora para llevar a Alex a su, a su escuelita, y este, no, lo que sí está haciendo es aire, estoy viendo por la ventana y está haciendo aire, se soltó, porque hace ratito que llevé a la niña no estaba haciendo aire, ahorita ya, a lo mejor cambie la temperatura ahorita, quién sabe, y este, estoy esperando que se llegue la hora para llevar a Alex a la escuela, y, pues, seguirme con mi que hacer, ay, perdón, tengo mucha flojera, chicas, perdonen la cara, perdonen las ojeras, lo hinchado, y todo, ahorita siento mi cara, chicas, no les voy a mentir, como que me arde, pero es por la crema del Epiduo, que me, obviamente, pues, reseca, este, seca los granitos, y esto, este, ya la traigo, ya la traigo, todavía la traigo un poquito viva, chicas, pero ya no tanto, ya se me está secando, esto ya es una, una costrita, aquí me salió otro poro, pero está seco ya, y este, y pues sí, pero, ¿qué les iba a decir? y me arde, pero me arde la cara, me arde la cara, me lavé la cara, y todo, me puse mi crema humectante, con protector solar, pero sentí que me ardió, ¿por qué? porque me está quemando la piel, me está resecando, y no sé si debería de ponérmela, porque como ya está el frío, ya el cambio de clima, ya está feo, pues, obviamente, la, las pieles tienden a, a resecarse, entonces, si yo le estoy aportando más producto a mi cara, para que me seque, me va a resecar, y ahí, a, ay, no sé, como la piel, como que me la va a vejentar, humectar, creo yo, pero por eso uno tiene que humectar mucho su cara, y pues sí, muchachos, entonces, hasta aquí, bueno, no hasta aquí, aquí vamos a arrancar el vlog del día de hoy, vamos a ver qué voy a hacer de comer para hoy, yo creo que, unos sopes, que por ahí me, leí un comentario de una persona que me dijo, que a su esposo le encantan los sopes, que es su comida favorita, la del ruso también es su comida favorita, entonces, yo creo que voy a hacer sopes para comer, porque ayer, chicos, no hice nada, llegué de trabajar, y ya nada más me freí unos, unos frijolitos, y este, me dio el mal del puerco, y fui y me acosté, y ya no hice de comer, entonces, el ruso llegó a comer a no sé dónde, y que andaba lleno, entonces, y la niña, le compré McDonald's, porque me acompañó ayer a trabajar, le compré McDonald's, y eso fue lo que ella comió, y pues ya con eso se llenó, y el niño tenía macarrón con queso, y eso fue lo que comió, entonces dije, ya, ya, no hago, súper cansada, chicas, me duele todo esto, ya, ya me bajó el dolor de acá, ya lo traigo en general, pues, desde acá hasta acá abajo me duele, imagínense, ahorita estoy deteniendo aquí el teléfono, pero me está doliendo, entonces mejor ya, me lo cambio, porque, si me duele el brazo, chicas, la parte de aquí, esta parte de aquí, me duele, mucho trabajo muchachos, pero pues ni modo, entonces, sí, aquí arrancamos el vlog del día de hoy, voy a ver qué tanto puedo grabar, y nos vemos en un ratito, bye. Chicos, ya me voy a llevar a Alex a la escuela, voy en pijama, no puse ruido, voy en pijamas, porque, pues, así voy, ¿qué les iba a decir? este, quiere llover, está chispeando, está empezando a chispitear, las canciones de Paloma, ay no, qué horror, y este, está haciendo aire, muchachos, está empezando a lloviznar, voy, a llevar a Alex a la escuela, y de regreso voy a llegar a Walmart, o a Full Lion, porque me quedé más cerquitas, porque, tengo que, ir, a comprar las comidas a los pajaritos, porque ya no tienen, esos pajaritos, si supieran, cómo tiran de comida, abajo de la jaula, tienen, muchísima comida tirada, casi, casi, que les voy a, las voy a castigar, y voy a hacer, que junten toda la, toda la comida, que tienen tirada abajo, que metan el pico, y ahí coman todo lo que, lo que han desperdiciado, porque no se imaginan, cómo tiran de comida, no, no es posible, no es posible, entonces, bueno, vamos a llevar a Alex a la escuela, y de pasada, como les digo, voy a llegar por, por esa comida de los pajaritos, voy a también a comprar, pensé que tenía pollo, y no tengo pollo, hoy no voy a trabajar chicas, así que por eso, me ven aquí bien quitada de la pena, voy a reponer energías, este, voy a comprar pollo, para hacer de comer, porque como les digo, voy a hacer unos sopes, a ver papi, no me dejas ver, este, unos, unos sopes, para el reto que venga el ruso, es lo que le voy a dar de comer, tengo tantas ganas, de hacer un ponche chicos, pero ganas, 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 pero como les digo, aquí no venden nada, nada de los ingredientes, que lleva el ponche, entonces, no sé, lo único que tengo es manzana, obviamente pues tengo canela, tengo las guayabas, este, me faltaría que, los tejocotes, porque pues nosotros, nosotros le ponemos tejocotes, y este, tengo azúcar morena, pero, creo que no tengo piloncillo, y, no sé si aquí en Walmart, venden piloncillo, voy a revisar ahorita, ayer en el full eye, o no había, entonces no sé si en Walmart, haya, está otra tienda, aquí cerquitas, que venden, algo de mexicano, pero, chicas, no, no inventen, esos se quieren hacer ricos, pero en un abrir y cerrar de ojos, se pasan, creen que uno está juntando el dinero, con pala, no hay ni chingan, carísimo, la tienda se llama, mejor no digo, pero yo le puse la mexicano, la mexicano, le puse, porque dan carísimo, entonces, pues voy a ver, a ver que puedo, hay caña, cañas aquí no venden, pues le pondré las mías, porque, o le pondré las cañas del ruso, no, mi ruso está bien piernudo, y bien algón, pinche viejo, está bien algón, mi viejo, está bien dado, a mí, yo, honestamente chicos, yo les digo, a mí me hicieron un lunes, o un día que no traían ganas de hacer nada, mi papá, mi mamá, bendito sea Dios, porque, pues, chinga, mi hermano el mayor, pues bien dado, casi dos metros de alto, bien, brazudo, piernudo, nalgón, de ahí seguí yo, y pues no, ahí nomás, como diciendo, vamos a echar a perder, y zas, nací yo, ¿verdad? Después de mí, a los casi cuatro años, mi hermano es más chico, y pues mi hermano es más chico, también unas pinches pestañonas, tan algón, está más alto que yo, o sea, ¿y yo qué? O sea, ¿por qué conmigo no se lucieron, y eso que soy vieja? Bien, pinche tapón de alberca, yo, pegada al suelo, sin pestañas, sin cara, ni cuerpo, ni corazón, no, puras pinches fallas, entonces, a mí me hizo falta de todo, me hizo falta que me pusieran abono, para crecer, pestañas, pues no tengo, pero bueno, bendito sea Dios, que ya están las postizas, ¿verdad? O si no, pues voy a que me pongan extensiones, que por cierto, tengo muchas ganas de unas, de ponerme extensiones de pestañas, porque, me he puesto solamente una vez, y la vieja que me los puso, me cobró, pero carísimo de París, y no fueron de ni siquiera de las, extensiones de las que son así, bueno, o sea, dramáticas, no, me puso de las naturales, pinches ojos de pulgamiona, y la vieja me cobró 100 dólares, no, pues se pasó, se pasó, entonces, o tal vez me los puse, cuando no estaba muy de moda eso, entonces, ya ahorita, ya donde quiera que vayan, ya más baratito, y pues ya más suave las pinches pestañas, voy a ver, voy a ver, este, si por ahí encuentro a alguien, que me las ponga así, buenas, bonitas y baratas, ¿verdad? porque eso es lo que estamos buscando, todo mundo, entonces, sí muchachos, ay, aquí, ¿qué pasó? y, y, nada, pensé que había sido un accidente, pero no, 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 no fue nada, alarma, falsa alarma, ¿verdad? entonces, sí chicos, vamos a llevar a Alex a la escuela, y de ratito nos vamos a la tienda, ya desde ahorita, vamos a tirar rostro, chingao, al cabo, pues, ¿quién nos dijo que no podíamos, eh? y que nos amarren, ahí nos vimos ahorita, ya vine acá a la Walmart, miren, encontré estas camitas para las perritas, están en 10 dólares, llevo más guayabas, llevo cebollas, llevo plátano macho, y llevo unos camotes para hacerle unos dulces de, así como en mi helados al ruso, vamos a ver, vamos a ver si es que me quedan, y si no me quedan, como tiene que ser, pues ni modo, y voy a ver, si encuentro piloncillo, porque si no encuentro piloncillo, pues ya valió que quise, y si no, pues me voy a llevar de esta, ¿cómo se llama? de esta, azúcar morena, yo creo que me voy a llevar de esta, no sé si sea de esa, de la que se le tiene que poner, y este, voy a comprar el pollo, porque pues a eso es a lo que vine, pero a mí siempre se me atraviesan más cosas, también le dije al ruso, que tenía ganas de hacer un pastel, que ya tiene mucho que no hago, entonces, voy a llevar unas dos latitas, ahí tengo en la casa, voy a llevar tres, para hacer, este, de tres leches, eso es lo que voy a hacer, ay, espero encontrar piloncillo aquí, si no, pues, chingado, es que aquí nunca hay nada muchachos, la verdad, nunca, nunca hay nada, y una vez voy a agarrar el pollo, y a ver si no me dicen que apague mi mugre, porque, son muy de esos chicos, son muy de esos, regañan, déjenme agarrar el pollito, para hacer, este, los ojos, pero, como va a ser poquito, hay aquí, nada más para, para desmenuzarle, ¿saben qué? de una vez aquí, que estoy cerquita ya en el área de, de los animalitos, voy a agarrarle a los pajaritos, su comida, antes de que se me olvide, espero que me escuchen, porque siempre que volteo la cámara, para allá, se pierde, el sonido del micrófono, a ver, oh miren, aquí tienen más, estas son, miren, y cuestan 10 dólares, miren este color, porque como mi perro, suelta mucho pelo, no sé si esta está mejor, o esa, no, yo creo que me voy a llevar mejor esta, esta, en vez de esta, esta mejor, esta me voy a llevar mejor, y aquí está la comida de los pajaritos, ay, 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 en fin, de una vez, chicas, voy también a llevar, yo digo la palabra, yo digo mucho, mucho la palabra chica, chicos, chicos, muchachos, ya no voy a hablar tanto así, porque, ¿qué es eso? voy a llevarme uno de estos, porque ya no tengo, ni siquiera para mis casas, menos para la mía, entonces voy a llevarme eso, para darle una buena trapeada al piso, y, ¿qué más? ¿qué más? yo creo que ya, de lo demás sí tengo, vamos a llevar, vamos a llevar, vamos a llevar, oh, tengo desodorantes del, Bath and Body Works, pero, no tengo de los otros que tengo ahí en la casa, de los enchufes, entonces voy a llevarme, otro, ¿por qué? ¿Este es tan especial? No, ¿por qué si es tan especial? No, no creo, aquí está, ese era este, a ver, no, es que estos van acá, ¿por qué los revuelven? por eso después uno hasta se confunde, ¿por qué? es que hace falta para el cuarto de, ¿saben qué? de los que sí tengo muchos enchufes, son de estos, entonces yo creo que mejor me voy a llevar de estos, pero no sé ni qué aroma, ni qué aroma llevarme, por el tiempo que es ahorita ya de Navidad y eso, no hay, miren, miren, hay nomás con manzana, con, con canela, pero ese no me gusta tanto, ay no, en esta Walmart casi no hay surtido, la verdad, casi no hay surtido, me voy a llevar esta, esta sí me gusta como huele, oh, y miren, did not crack it, yo tengo muchas ganas de ir a ver esa movie, y no he ido, huele rico, árboles miados, eso huele a árboles miados, no es cierto, ay, ay muchachos, regáñenme por favor, ya ven que aquí no hay, no hay, piloncillo, no, 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 en esta Walmart, no, encuentro casi nada, ni en la otra full iron, está la tienda que les digo que dan bien carísimo, pero pues también me queda un poquito retirado, entonces, ni modo, si quiero hacer eso voy a tener que ir, no me queda de otra, y allá tampoco hay, en aquel estante donde están aquellos paquetes, tampoco hay, así que, me regreso bien triste a mi casa, puras pinches fallas, no, y por más que se me hacen largos los ojos, no veo nada, no encuentro nada, y ni preguntando, porque ya anduve pasillo por pasillo, ni preguntando, voy a llegar a Roma, no hay, en esta Walmart no hay, no hay, tengo que ir a la tienda mexicana, y me queda bien lejos, ay, sea por Dios, lo que voy a hacer, es que voy a agarrar ahorita un queso fresco, para ponerle a mis sopes, y este, porque de este yo no tengo, este me encanta, chicas, no porque sea de la marca de aquí, de Walmart, y este más barato, no por eso, aparte, pues se ahorra uno un dinerito, verdad, pero, pues, me gusta el sabor que tiene, y de aquí, me gusta este, este queso fresco, entonces, dije que nada más venía por pollo, ¿se pueden fijar? no, no, oh, les iba a decir, para las que son chinas de su cabello, este, ¿ok? es libre de sulfato, de siliconas y parabenos, buenísimo muchachas, miren, hidrata bastante los rizos, y los define bastante, entonces, esta marca, compra las muchachas, y es buenísimo, porque no tiene sulfato, ni parabenos, ni nada, y te quita todos los residuos, que tenga tu cabello, que por eso es que a veces, lo tiene uno ya bien reseco, bien fellísimo, entonces, es bueno eso, aprovecha, lo encuentran en Walmart, y está a precio normal, de lo de los normales, de los que uno compra por regular, en cuatro dólares, y eso, entonces, aparte le va a definir a uno más el chino, más el rizo, le va a definir el chino, ay, ay, chingao, y luego, porque digo que me dan dislike, bueno, ustedes me entienden, ok, este, comprenlo, ok, buenísimos, porque a mí ya mis chinos, ya se me están haciendo laseos, listo, vámonos, ya compré lo que tenía que comprar, y yo en la Walmart, con pijamas, chicas, con pijamas, y una señora, yo con la cámara, o sea, grabando todo lo que da, yo bien cookies, bien ice, y la señora me volteaba a ver como diciendo, ¿y esta vieja loca, con quién habla? pues no sabe que yo hablo con ustedes, ¿verdad? no sabe que yo hablo con ustedes, entonces, me volteó a ver como diciendo, aparte de que viene hablando como loca, viene en pijamas, y yo, como decía mi mamá, que en paz descanse, yo andando caliente, aunque se ríe a la gente, aparte, pues ahorita ya me doy el zarpazo de trigre, y me pongo bien ice, bien cookies, bien acá, porque me voy a arreglar, pues por lo menos me voy a bañar, ay cabrón, este me va a dar un madrazo, el de la cerveza, el de la balai, se pegó mucho el camión, ay, me dio miedo, ay, me dio, me sentí que me daba el miminski, este, este suéter es bien caliente muchachos, bien caliente, que honestamente, si ando caliente de más, porque ya estoy sudando, este, y no, no encontré el piloncillo, no encontré el piloncillo, pero, ya al rato le voy a llamar al ruso, y le voy a decir que él llegue a la tienda, porque probablemente ande por allá, por aquellos lados, donde si puede encontrar, acá yo estoy muy retirada, de la civilización muchachos, acá no hay nada, nada, ni nopales, y tantas ganas que tengo de nopales, ni nopales hay, pueden creerlo, o sea, hay de los de frasco, pero a mí esos no me gustan, o sea, no hay nada como lo natural, que uno tiene que coser, que te sepan, a nuevo, o no, que te sepa ya rezagado, de que tiene tiempo enlatado, hay tráfico, hay tráfico, hay tráfico, hay tráfico, pero ya, ya voy para la casa, ahorita lo que voy a hacer, es que me voy a, me voy a bañar, me voy a quitar el, el calor que traigo ya, por traer este suéter, pachón, porque de verdad, que está bien caliente, este suétercito, y bien barato, bien barato que me costó, vayan, aprovechen, ahorita creo que están en 10 dólares, en Walmart, y están bien calientitos, súper calientitos, y puede ser hasta para un regalo, porque están bonitos también, están bonitos, te tapan todo hasta acá, o sea, está para el precio, honestamente, y está bien grueso por dentro, entonces, para el precio, se me hace súper bien, un, un, este, un suéter de buena calidad, porque honestamente, es de muy buena calidad, y el precio, pues inigualable, inigualable, ay no, sea por Dios, bueno, vámonos, a hacer lo que se tiene que hacer, el día de hoy, vámonos muchachos, porque ya, o sea, ya, 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 fue mucho de grabadera, ya llevo 24 minutos de vlog, vlog, pero pues quieren, quieren, o lo que ustedes quieren, es un en vivo, verdad, no le hace que diga puras pendejadas, porque pues yo no soy como otros canales, lamento decirlo, y a lo mejor voy a sonar sangrona, payasa, altanera, pero pues yo no tengo mucho que mostrar, y a lo mejor para otros, yo digo puras pendejadas, y estupideces, pero, pues no puedo ser como todos, porque si fuéramos todos iguales, ya se me cayeron todas las cosas, allá atrás, si todos fuéramos iguales, también que aburrido sería, así que, pues si quieren ver, y escuchar puras pendejadas mías, pues entonces, aquí sigan conmigo, ok, y yo se los agradezco de todo corazón, mis amores, nos vemos ahorita, vamos a hacernos de almorzar, porque, ya hace hambre, ya puse aquí los frijoles, para, voy a ir aventajando la comida, chicos, para no andar a las carreras, y ya tengo cociendo el pollo, voy a quitarle, lo que suelta, ya saben que yo siempre, le quito esto a los caldos, a lo que sea, que esté cocinando así, y suelte esa natita, yo se la quito, entonces, ya está, ya me gusta, y aquí me voy a hacer unos huevitos, con, con espinacas, van a decir, ¿otra vez voy a comer huevos? pues sí, me gustan, ¿qué quieren que haga? ¿qué quieren que haga yo? y antes de que, miren, ya se me están echando a perder, miren, no, 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 por eso mejor, las aprovecho, las aprovecho, mis espinacas, porque me encantan las espinacas, las espinacas, aquí tiene que haber, basurita, de las mismas hojas, yo creo secas, entonces sí, me hacen unos huevitos, pero no las tire, y yo le hace falta, una buena limpiada, a mi estufa, muy, muy buena limpiada, así que, yo voy a poner, salsa marcha, aquí ya ando haciendo la salsa, como ven, yo aventajé en la mañana, cocí el pollito, y los frijoles, pues ya están, y ya puse la salsa, a cocer, voy a ponerme a hacerla, y, ya voy a empezar a hacer los sopes, ya tengo uno aquí, en el comal, entonces, voy a bajarle aquí al alambre, porque está hirviendo mucho, y me voy a poner a hacer los sopes, 2015, y, vamos a ver, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.